Desde el lugar donde nació la paz, Belén, la parroquia latina de Santa Catalina, respondió también a la invitación del patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierre Batista Pizzabala, dedicando el martes 17 de octubre a una jornada de ayuno y oración por la paz. El padre Gabriel Romanelli, parroco latino de Gaza, presidió la misa. Celebración eucarística a la que asistieron varios sacerdotes, representantes de otras iglesias cristianas y un gran número de fieles. He venido hoy aquí para orar por los niños de Gaza y los acontecimientos que están afectando a esa región. Como vemos en la televisión, las casas son bombardeadas y la gente pierde a sus seres queridos. Oramos por la paz mundial. Espero que esta guerra, todo este derramamiento de sangre y violencia que presenciamos todos los días, termine. Asistimos a escenas realmente terribles. Nadie puede soportar toda esta destrucción, este dolor y los asesinatos verdaderamente atroces y horribles. Oramos por la paz, el alivio del dolor y la curación de todos los heridos y que sufren. Oh Señor, protege a estos niños y alivia su dolor y sufrimiento. Oh Señor, protege a todos los niños del mundo. Protege, oh Señor, a toda la humanidad y a todo ser humano expuesto a la injusticia, al dolor, a la destrucción y al tormento. Justo después de la misa, el padre Gabriel Romanelli recibió una llamada telefónica del vicario de Gaza, el padre Youssef Asad. Este expresó su preocupación por la petición de Israel de que todos abandonaran la parroquia y se dirigieran al sur. Han llamado y han dicho salir de la parroquia e ir al sur. Pero ¿a dónde deberíamos ir? ¿Y cómo podemos llegar allí? Además de los filigreses de la iglesia, están nuestros niños con discapacidades que son acogidos por las monjas de la madre Teresa. También hay familias y personas mayores que no pueden desplazarse. Entonces, ¿cómo podemos irnos? Con Jesús nos sentimos verdaderamente seguros. Y la noticia del bombardeo del hospital anglicano lleno de desplazados y médicos heridos llegó en las últimas horas del martes. Un bombardeo que provocó la muerte de cientos de ellos. Es otra catástrofe humanitaria que ha afectado a la iglesia de Jerusalén y Medio Oriente. Pedimos a todos los líderes del mundo, pedimos con todo el corazón, paren, paren, para no llorar más nuevas muertes y heridos. Estos días tenemos una gran necesidad de una paz justa. Una paz para cada ser humano, con sus derechos y con dignidad. Que Dios aleje de nosotros el mal de las guerras, el egoísmo y la soberbia que hacen que el hombre se olvide del profil.